Pero yo tengo la solución para todos nuestros problemas y nuestros dilemas, que del otro lado de ese vidrio está Jorge Giacobbe, Jorgito Giacobbe, que obviamente tiene una empresa que se dedica a medir, a fijar, a un poco retratar la opinión pública y el impacto que tienen diferentes conductas sobre los políticos. Jorge, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, habrás escuchado todas nuestras hipótesis. ¿Cómo impacta para vos en la imagen de Scioli estas novedades? Mira, yo creo que lo que hay que considerar es si, cuando hablamos de este tipo de temas, hablamos de que impactan sobre un candidato que está de ida o un candidato que está de vuelta. A ver. En el caso de Scioli, Scioli es un candidato que ya tiene la cevita mojada, Diego, ya está de vuelta. Él no tiene público para salir a conquistar, público regular en las encuestas, público al que él pueda seducir o lo pueda perder. Ya la cosa está muy jugada porque está muy identificado con el público quillerista. Está en la misma situación que Cristina. Medido, nosotros lo terminamos de medir hace tres días. Pero espérate, a ver, déjame entender. Vos decís que el techo no lo va a poder levantar, que no va a poder pescar en nuevas peceras. Pero el piso, ¿pero no se le cae un sector del electorado, supuestamente femenino, enojado con la actitud de Scioli con esta chica? Muy bien. Para arriba no puede ir. Bien. ¿Para abajo puede ir, es la pregunta? Sí. Y yo creo que la mayor parte de su electorado es el electorado kirchnerista, que Scioli hace mucho tiempo, que no es el hombre que más les gusta, pero sí es el hombre que más mide. Digo, ya sucedió en la elección presidencial que el kirchnerismo alquiló un vientre para ir a la elección. Alquiló un vientre buenísimo, eso lo usa Jorge Giacove. El vientre es el de Scioli, está claro. Exactamente, exactamente. Entonces, digo, el kirchnerista es un electorado que junta los tacos y se come el sapo que se tiene que comer. Yo no sé si esto modifica mucho. Mirá, en la provincia de Buenos Aires, Cristina sacaría 30 o 33 puntos y Scioli tiene 25. Yo creo que si Cristina va por la provincia de Buenos Aires... No te escuchamos, estamos todos viendo a las chicas. ¿No te podés repetir todo desde que empezaste? Los 30 o 33 puntos de Cristina van a estar, aunque sobre ella lluevan causas judiciales todos los días. Y me parece que algo bastante parecido puede llegar a suceder, la intuición me dice esto, sobre Scioli, si Scioli es la herramienta del kirchnerismo. Esto de cara, Diego, a la opinión pública. A mí me parece que lo que le está pasando a Scioli ahora va a caer peor en el sistema político. Es decir, alguien va a tratar de utilizarlo para sacárselo de encima, pero en términos de la mesita donde se terminan negociando las listas. ¿Me entendés? Te complejizo la pregunta. Toda esta novela, sin la palabra aborto, que la digo más bajito porque es hasta fuerte para pronunciar, y con la palabra aborto, ¿qué le impacta con y sin? ¿O vos creés que es lo mismo? Yo creo que hay que sacar un poco de peso la cuestión del aborto, porque primero hay una sociedad argentina que ya tomó una decisión respecto del aborto, y porque hay muchas parejas que hablan de aborto en algún momento de su vida, Diego. Es decir, no nos pongamos tan pacatos respecto a este tema. A mí me parece que a las mujeres en particular... Pero nosotros, a ver, más allá de la opinión de cada uno, el que había adoptado una posición más próxima, si querés, a la iglesia, ¿se acuerdan la solicitada de media página de Karina y Scioli hace algunos años arrodillados rezando? Yo la tengo guardada porque fue impactante. Quiero decir, el que estaba próximo a la iglesia y a Francisco era Scioli. Yo creo lo siguiente. A mí me parece que puede pesar más. La cuestión de que Scioli le dijo, bueno, no vamos a hablar de esto, vos no vas a hablar de esto, y yo tampoco voy a hablar de esto, como modo de protección interno de la pareja, hasta tanto se resuelva la discordia y él traicionó esa palabra y fue y lo contó en el programa de Rial. Bien, o sea... Ahí hay una traición... Otra infidelidad, decís vos, que la gente va a condenar, en teoría, esa segunda infidelidad, le hizo los cuernos con Rial, digamos. Todos los políticos tienen un problema con sus parejas respecto de cómo las protegen respecto de la carnicería que es sus vidas públicas, Diego. Todos. Bueno, este hombre le dijo, quedate tranquila, que de esto no se va a hablar, y fue y lo contó en el programa de Rial. Y ella explotó y contó esto tan sensible del aborto como respuesta a esta agresión que ella sintió de parte de Scioli yendo a Rial. Exactamente. Primero se mueve una ficha y después se mueve la ficha del aborto. Bien. ¿Qué les parece? Pero me parece que él traiciona un pacto de silencio interno de protección. Es que detrás de todo esto, en definitiva, de la infidelidad, del aborto, que dijo, que no dijo, está la cuestión de la mentira. Y yo creo que es ahí donde la gente, no es que quizás perdona una infidelidad, quizás, bueno, puede perdonar el tema de que le haya dicho a la chica que aborte, pero todo acumulado habla de un personaje mentiroso. Ah, y como el Frente de la Victoria no tiene nadie, ¿no? No, no, pero por eso, pero a ver, me parece que la gente va a calibrar un poco de qué tipo de persona es Scioli. Si es un tipo sincero... A ver, vos opinás eso, que también la gente creía que Scioli era un santo, que ahí siempre iba con la verdad y que esto lo puede vulnerar. El tipo estaba en contra del aborto en la campaña. Pero pará, porque él nos está abriendo los ojos, diciendo, che, ven que la sociedad no es tan pacata como ustedes creen, no se asusta tanto con la palabra aborto. Entonces, a ver, ¿qué decís, Jorge, vos de lo que plantea Laura? Mirá, si Scioli y su novia, que no me acuerdo cómo se llama, se pusieran juntos en un programa de televisión y dijeran, alguna vez respecto de un embarazo, hablamos de aborto, yo creo que la gente no se tira por el balcón en sus casas. Ah, y tenés una escena diferente, claro. No, pero perdón. Esa es una escena, si vos querés, más moderna, para el que esté de acuerdo, por supuesto, con el aborto, para el que no... Totalmente, porque es una pareja de un hombre de 60 y pico de años con una chica de 30, ¿no? Sí, Jorge, yo también creo que si Scioli se pone con su ex o actual novia, no sé qué, frente a un programa de televisión a decir que se arreglaron, bueno, al ciudadano le queda más que claro que Scioli es un felpudo, porque ahora se puso de acuerdo y antes se puso de acuerdo con Cristina cuando no le más daba la plata, hacía lo que quería, tenía la provincia asfixiada. Es decir, está clarísimo, Scioli es el segundo del frente para la victoria y nunca va a tener voz, ni voto, ni autonomía, va a seguir siendo un felpudo. Exactamente. Buena su fortaleza de siempre. Bien, bien. ¿Qué? Ahora yo... ¿A vos votás un felpudo? Yo no me refería a que ellos se sienten ahora en un programa de televisión para arreglarlo. Yo me refería a que ellos originalmente presentaran este tema sentándose desde una concordia de la pareja. Bueno, y hablando de eso, te llaman por teléfono. Jorge Giacobbe, te escuchamos en Terapia de Noticias, nos encantó, nos parecés súper lúcido. ¿Cuánto nos cobras una consulta? Listo, te la pagamos. ¿Qué les recomendás vos mediáticamente? ¿Cómo ellos se recolocarían, o él, en una posición un poco más amigable después de todo esto? ¿Qué les recomendás? Mirá, yo les recomendaría tanto al peronismo como al queyerismo que dejen de ofender al público que está buscando alguna opción que huela a progresismo. Hay una parte grande de la Argentina, Diego, que a Méndez si lo representa con el kirchnerismo, con el peronismo busca una opción progre, y una opción de Estado grande y este tipo de cosas que, bueno, es una filosofía, es como uno entiende que puede ser el Estado. Muy bien, hoy la oferta es o kirchnerista o es peronista y es horrorizante, este es el problema. Entonces yo le diría a los grupos políticos muchachos, desháganse de aquellas figuras, de aquellos productos políticos que ya no les sirven más y manden para adelante a una nueva generación que por lo menos no tenga este tipo de taras. Pero entonces, perdóname, Scioli te está diciendo, yo te pago y me estás diciendo que el peronismo me tiene que expulsar a mí como si fuera la piedra del riñón. Pero, por supuesto, y me pasa más de una vez, Diego, me pagan para que yo le diga andate a tu casa. ¿Y te pagan? O vos cobras antes, ¿no? No siempre. Hay que cobrar antes, son laburos jodidos, Jorge. Debo confesar que falla. Y pensemos la última cosa juntos, después él tiene chicos, ¿vieron el video del inglés que le entran los dos chicos? En cualquier momento le entran los dos chicos y dicen, papá, basta, por favor, danos bola, que nos tocó hoy, que nos cuides vos, que mamá está afuera. ¿A Macri cómo le impacta esto? ¿Le suma algún poroto, algún garbanzo al gobierno en el medio de Odebrecht que vuelve a renacer? Yo creo que yo creo que también está de alguna manera y entre comillas voy a decir bendecido por la suerte, ustedes lo señalaban recién. Siempre que tienen una cachetada que los peina para un lado después aparece una cachetada sobre el rival que los peina para el otro. Me parece que esto es un tiempo que una información ridícula llena los medios de comunicación y terminan ganando una semana más. Es decir, no es una gran cosa, en la sumatoria de las cosas no es una gran cosa, no es que ahora haya gente tirándose hacia votar a Cambiemos porque se han horrorizado de Scioli. Las posiciones están tomadas muy preexistentemente. Aquellos que van a defender al Frente para la Victoria van a defenderlo en cualquier ridiculez y aquellos que van a defender al gobierno van a hacer lo mismo, Diego. Bien. Bueno, Jorge, ya es mucho por hoy. Esta noche has dicho muchas verdades. Después te vamos a pagar. Danos tu CBU también. Vamos a girarte ahora mismo el dinero porque has aportado mucho a esta discusión. Gracias. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias.